Hola, ¿cómo están queridos miembros de la comunidad del Instituto Venezolano de Programación Neurolingüística? Aquí otra vez con ustedes compartiendo un poquito, un ratito de lo que nosotros hacemos, de lo que a nosotros nos gusta compartir con ustedes. Yo quiero hablarles hoy de un tema muy interesante. De hecho, tengo un taller que se llama la 5A de la felicidad y una de esas A es el agradecimiento. Yo creo que es una de las A más importantes para ser felices. Ahora, ¿por qué hablar del agradecimiento? ¿Por qué hacer un taller sobre el agradecimiento? Y es que yo siento que en nuestra cultura agradecer se convirtió en una cosa rara, ¿no? De hecho, cuando hacemos talleres presenciales, hay un ejercicio que yo mando a hacer de un día para otro, donde le pido a los participantes que en la noche llamen a alguien o contacten con alguien personalmente y le digan que gracias, pues, y por qué le agradecen. Y al día siguiente compartimos experiencias. Y es muy interesante porque al día siguiente la gente viene, primero viene muy cargada de energía, porque agradecer siempre te da una carga de energía adicional, conecta la relación. Pero siempre hay comentarios muy interesantes, por ejemplo, comentarios como, ¿qué pasó? ¿Estás borracho? O ¿qué hiciste? O ¿estás enfermo? ¿Te está pasando algo? Y es porque la gente no está acostumbrada a que le den las gracias. La gente no está acostumbrada a agradecer. Y yo siento que el tema, el problema actual, es que vivimos en una cultura donde pareciera que es que o nos lo merecemos todo, o las cosas que no tenemos la pagamos. Y bueno, como la pago, pues, yo tengo derecho a eso. Y bueno, alguien se tiene que encargar. Estamos acostumbrados a que se encarga papá Estado. Antes se encargaba papá y mamá, después se encarga papá Estado o papá empresa. O siempre hay alguien que tiene la responsabilidad de hacerse cargo de mí. Y cuando me da las cosas que me da, yo no tengo por qué agradecerlas, pues, porque me las tienen que dar. De hecho, uno de los comentarios que sucede mucho en los talleres es que, bueno, pero es que si ella es mi esposa, ella tiene que hacerlo. O yo tengo que hacerlo. Ya va, ok. Es tu responsabilidad hacer y compartir con esa persona. Pero igual se da las gracias. Porque una cosa es hacer algo porque lo tengo que hacer y otra cosa es hacerla con amor. Entonces, sí, agradecer se volvió raro. Ahora, ¿qué es agradecer? Agradecer lleva implícito un reconocimiento. A mí me encanta decir que el agradecer es una honra al otro. Y honro lo que hiciste por mí. Honro el gesto que tienes conmigo. Honro la palabra precisa en un momento determinado. Honro el tiempo que me dedicas. Y ese tiempo que me dedicas yo te lo agradezco porque me escuchaste, porque leíste algo, porque me escribiste un correo, porque me mandaste un mensaje. Eso es tiempo que la otra persona me está dando y que yo agradezco porque honro y reconozco esa energía, ese tiempo que el otro puso en mí. Incluso, a veces, agradecer sin expectativa es honrar el legítimo otro que es el otro, el legítimo diferente. Porque a veces estamos esperando que nos den las cosas como yo quiero que me las den. Y entonces, cuando no me las dan como yo quiero, pues como que, ay, como que ya no es tan importante, como que ya no tiene tanto detalle. Pues no. Khalil Gibran decía, si alguien tiene en su bolsa solo serpientes y te regala una, dale las gracias. Y es que hay gente que sabe dar las cosas como las sabe dar. Y aunque te las den sin esperar, como tú, son diferentes a lo que tú esperabas. Y perdóname que se me enreda la luenga. Hay que agradecer eso. Hay que agradecer lo que el otro te da. Ahora, ¿cómo agradecemos? Agradecer solamente como decir gracias. Bueno, sí. Primero, el acto declarativo de decirlo, de convertirlo en palabras, es sumamente importante. Como decía al principio, todo agradecimiento estrecha una relación. Cuando el otro se siente honrado por mi palabra, pues inmediatamente va a suceder también una reciprocidad. Te van a dar las gracias también a ti y empiezas a reconocer también las cosas que tú haces. Reciprocidad también en los gestos. Reciprocidad en las acciones. Si alguien te da una oportunidad, si alguien te hizo algo y tú, ¿qué tal si tú haces algo? Y a lo mejor no tiene que ver con el costo de eso o que tiene que ser igual o en la misma cantidad o en la misma magnitud, pero un detalle, un detalle que la otra persona sepa que tú honraste y estás reconociendo lo que hizo por ti. Y sobre todo, la reciprocidad en tiempo. A veces hay personas que nos regalan su tiempo y nosotros no nos tomamos el tiempo para darle de vuelta a esas personas. Yo siempre digo que una reciprocidad en una cita común es ser puntuales. Por ejemplo, cuando yo llego temprano porque me voy a ver contigo y tú llegas tarde, tú no estás siendo recíproco conmigo en mi gesto de puntualidad, en mi gesto de reconocer y de regalarte mi tiempo. Entonces, ahí también tiene que ver con el tiempo y la reciprocidad. Pero también hay algo interesante y si a veces sentimos que no hay que agradecer, por ejemplo, oye, me pasó algo terrible o una persona me hizo algo negativo. Y yo soy de los que piensa que también esas cosas hay que agradecerlas. Porque cuántas veces por algo malo que me sucedió entre o se me abrieron oportunidades que antes no era capaz de ver y que solamente la necesidad de ese momento o de la situación difícil me abrió y resulta que eso se convirtió en algo importante, interesante y me transformó mi vida. Cuántas veces por algo que me hizo otra persona negativo en su momento, ojo, que no le quita el valor de lo negativo, pero que bueno, que eso es lo que tenía que darme esa persona y que yo agradezco porque me abrió una oportunidad nueva, diferente, una manera distinta de ver las cosas. Entonces, ¿qué quiero yo esta tarde compartir con ustedes? ¿Qué me gustaría? A mí me gustaría que compartiéramos ese ejercicio que hago en los talleres. A ver, ¿qué tal si hoy, esta noche, te llamas a tres personas o a una persona y sin decirle, hey, esto es porque yo vi un video, entonces me dijeron como tarea que tenía que agradecer ayer? No, no, no lo hagas así. Hazlo como que si salió natural de ti. Llamas a esa persona, le das las gracias y le explicas por qué la estás llamando, que tienes que agradecerle. Y conecta, sobre todo con la parte emocional, cómo sientes, cómo percibes la emoción de la otra persona y cómo percibes tu emoción. También sería interesante que compartieras este video con tres personas y le escribas en el compartir por qué tú estás compartiendo este video con ellos y qué cosas tienes que agradecerle. Y te invito entonces que después que hagas eso y chequees cómo te sientes y la experiencia que tuviste, lo compartas aquí abajo en el video y veamos qué sucedió. Ok, bueno, dale me gusta, compártelo y muchísimas gracias. Chao.